Y ya abren las compuertas y están en carrera. Black Pebbles está dominando los primeros 100 metros. Despega cuerpo y medio para el segundo luchan. Alex de Grum también está. Lady Macelle, Batling Bird, Primavera. Todas están luchando el segundo. Sigue dominando Black Pebbles en los 900 finales. Un cuerpo al frente. Batling Bird le ataca dentro al pescuezo. Lady Macelle en el tercero. A uno en el cuarto luchan. Primavera y Valletov. Más atrás Alex de Grum con David Swale. Se acercan a los 600 metros finales. Black Pebbles cabeza al frente. Batling Bird adentro de domina a cabeza. Ahora pasa al segundo. Primavera al pescuezo en el cuarto. Bien afuera está Valletov. Primavera a la delantera cuando se acercan a los 400 finales. Pescuezo al frente. Black Pebbles le ataca adentro con Batling Bird afuera. Muy cerca a un cuerpo está Valletov. Al entrada de la recta final. Batling Bird adentro. Ataca Primavera afuera. Están emparejándose. Y en el tercero Alex de Grum corre mucho a la parte de afuera. Aquí en los 100 metros finales. Alex de Grum afuera. Se está emparejando con Batling Bird. Alex de Grum domina por el pescuezo. Alex de Grum ganó por pescuezo segundo. Batling Bird para el tercero Primavera. En el cuarto de Black Pebbles. Más atrás Valletov con Lady Macelle. David Shwell y el último para 6TN.